¡Vacando a su altid opulente! ¡Colombina, colombina! ¡Eres felicidad y divina! ¡Esa y yo tan dulce el poder! ¡Colombina, colombina! ¡Ella, colombina, invasada, colombina! ¡Ella, colombina, eres felicidad y divina! ¡Esa y yo tan dulce el poder! ¡Colombina, colombina! ¡Colombina, colombina, colombina! ¡Colombina, colombina! ¡Ella, colombina, invasada, colombina! ¡Ella, colombina, eres felicidad y divina! ¡Colombina, colombina! ¡Colombina, colombina! ¡Colombina, colombina! ¡Colombina, colombina! ¡Colombina, colombina! Gracias por ver el video.